Hablando de Scratch y todo este rollo, por ahí también me enteré que estuviste, no sé si en Estados Unidos o aquí en México, participando en un evento importante de Red Bull o qué empresa fue? De Red Bull me lleva a la gira como el monstruo de las cuatro tornamesas y ponían como una combi, una van con las cuatro tornamesas y nos íbamos de gira por todos los malls, así por todos los malls en los estacionamientos. En Estados Unidos, en la época del Chicago House, en esa que como se marcó esa tendencia, ¿y sabes cómo fue? Porque yo grabo un CD y se lo regalo a un amigo de Los Ángeles y él llega con su carro afuera del circo, de uno de los lugares más famosos de Los Ángeles y lo pone afuera y lo empieza a escuchar y todos, oye, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Y a raíz de eso, oye, ¿te quieren conocer aquí en Los Ángeles? Dije, ay, no manches, ¿no? Y increíblemente, ¿no? Me llevan a Los Ángeles a presentar mi CD que yo había hecho con cuatro tornamesas, porque a lo mejor habían escuchado pues todos que lo hacen normal uno, dos o editando, ¿no? Pero hacer las cosas en vivo con cuatro tornamesas era lo que, de hecho, esa misma presentación yo la hice en el 9, cuando fue la clausura del 9, en un lugar emblemático también, como lo que llamas, que se llamó el Dynamo Garage, que de hecho llevaba este logotipo. El Dynamo, que estaba ahí en el Magic Circus, al lado había un club underground que se llamaba el Dynamo Garage, y yo fui que lo clausuré, pero, o sea, yo como parte de una cultura, ¿me entiendes? Como parte de una cultura. Sí, habían otros DJs, que, bueno, tampoco, no me voy a decir nombres, ¿no? O sea, habían otros DJs que lo quisieron hacer, pero cuando empiezan a hacer su edición y lo hacen con carrete, y empiezan a hacer los cortes, cassette, la cinta, bum, 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 y empiezan a presentar su edición hecha en vivo, que tiene mucho también, mucha labor y todo, pero no tiene eso de lo que le llaman el sentido humano. Porque aunque esté hecho con una máquina, no es lo mismo hacerlo en vivo, hacer mezclas y cortes en vivo, ¿no? Que hacerlo con una máquina. Hasta lo mismo. Estos cassettes se hacían, ¿no? En vivo. Siempre completamente en vivo. Yo sé, si tú los escuchaste, siempre tenían una cuestión como de hablar de las cosas del futuro, y aparte de todo eso, porque estábamos en los ochentas y en noventas, yo hablaba de los dos miles, del dos mil veintinueve, ¿me entiendes? Entonces, en ese entonces siempre fue usar mi voz. O sea, mi voz era como, por ejemplo, un CD emblemático de la banda que lo conoce que se llama Espacial Uno, que era hablar acerca de que cada planeta llevaba un nombre. Hasta el último planeta que se llamó el Planeta X, fíjate, ¿no? Porque eso lo hice en los ochentas, o sea, en los noventas lo hice ese cassette, cuando hace creo unos dos o tres años surge y encuentran un planeta que se llamaba Planeta X. Sí, o sea, algo increíble. Eres como los Simpsons, ¿no? Lo predijiste. Exacto, ¿no? Exacto. Pisaste en Medusas también, ¿no? Me decías. Sí, exactamente. Fui invitado a la inauguración, porque tocamos en una fiesta muy grande que se hizo, que tocó un grupo en vivo, y me invitan a mí a tocar ahí en el cine. Es que estaba ahí terminando, iniciando revolución. Había un cine, ¿te acuerdas? ¿Jalisco, creo? No recuerdo, pero es un cine ya abandonado, y se los prestaron. Y ahí fueron, de hecho, ese fue llamado como el primer rey, de hecho, ese evento, ¿no? Y, este, empezaron, empezó esa tendencia. Y de ahí me hablan antes, días antes, como vieron, yo creo que ya se acercaba el éxito cañón de ese reventón. ¿Sabes qué? Vieron, se piratean, obviamente, la idea, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos, nosotros también vamos a hacerlo, pero vamos a abrir un antro, pero te necesitamos a ti. Inauguran Medusas. Y lo inaugura, pues, este, lo inauguran Medusas, los DJs de ahí. Y los DJs de ahí, bueno, no puedo decir en general, ¿no? Pero el DJ de ahí, me iba a escuchar al 9. O sea, el DJ. Así como hay, que te puedo hablar de muchos que me iban a escuchar al 9 y que hoy nadie me conoce, ¿no? O sea, que pues, Mauricio se deja, ay, pues, ¿quién es, no? Como grupos que me iban a dejar sus cosas para que yo las vendiera ahí en la lagunilla también, ¿no? Y luego me dicen, ¿quién es ese DJ adentro en su cabecita? El que ibas a ver al 9, no te hagas pendejo, ¿no? Exacto, 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 sí. Ajá, yo creo que sí, este, lo dicen por dentro, pero no se atreven. Yo dije, fíjate, en un flyer dije, dice, dice, este, puse, muchos conocen de mi historia, pero muchos, ellos prefieren ocultarla. O sea, es así, realmente, y lo dije hace chingo de tiempo, ¿me entiendes? O sea, que conocen de mi historia, pero prefieren ocultarla. Y sigue pasando, ¿no? En la actualidad, tú ves, todavía sigue pasando, ¿no? Porque me comentabas acerca de DJs y todo, o sea, pues, te puedo decir, si me preguntas cuál es el, 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 que si lo conozco, que no lo conozco, o qué sucedió, o por qué, ¿no? Pero siempre ha habido mucha controversia acerca de esto, ¿no? Siempre es como que todos se quieren poner el, 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 el yo fui, yo fui, él no es nadie, él no es nadie así, ¿no? ¿Me entiendes? Pero yo no lucho con eso, porque cuando me dijiste que, que cómo fue que regresé, precisamente fue por, fue, fue porque yo había dejado mucho, yo había dejado mucho tiempo, 10 años, ¿no? Pero, pero yo, pero yo, dentro de mí, eso siempre, siempre estuvo. ¿Querías volver a tu lugar que dejaste? Digamos que yo, yo dije, va, me tiran cámara, ahí está, está bien, ¿no? Ahora les dejo la mesa puesta a ver quién es el que va a tomar el lugar. Cuando yo regreso, digo, bueno, ¿en dónde están? ¿En dónde está esa técnica? ¿En dónde están esos DJs que me, que me estaban tirando? O que, o que eran mis valedores, se convirtieron en DJs y ya, pues yo, yo no soy nadie ni nada. ¿En dónde estaban? O sea, no habían hecho absolutamente nada, ¿me entiendes? Entonces, por eso, por eso, cuando yo regreso, regreso con una mezcla, con una mezcla que, que te puedo decir que de ese sábado hasta este siguiente sábado que viene, no he dejado de trabajar, nunca, gracias a Dios, a pesar de lo que vivimos y todo esto. ¿Dónde queda otro, otro lugar también que, que marcó historia fue el pervert? ¿Nunca tocaste ahí? No, 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 los brothers que yo vi y que salían como de, 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 mis, como mis fans, eran ya DJs de ahí. O sea, no, no el, no el dueño como tal, ¿no? Pero sí los DJs que, este, que tocaron ahí muchos que, que conozco, o sea, varios que conozco, este, no todos obviamente, ¿no? Pero sí me conocían a mí de, de los reventones y ya después eran, o sea, eran mis fans que iban a las fiestas. Hubiera sido bien cabrón que, que tocaras en el, en el pervert, ¿no? Que estuvieras ahí. Ajá, pero ya se daba, ya, ya, ya había nacido ese, 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 esa, esa, esa controversia como decir, no, yo soy más chingón, ¿tú quién eres? No, mira, ese fue ayer, mira, pásamelo. A ver, vamos a ver este. Este fue ayer porque lo vio ahorita que está atrás, aquí viene un, un chico que es, hizo un, un programa, que hizo su, 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 un, tenía un grupo, dice, en vivo, grupo en vivo, expotecno. Ajá. Y este, este evento fue en un lugar ahí en Linda Vista. Esa, eh, 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 fue aquí. ¿Tuviste, tuviste portada de revista de DJ Concept o no? Sí, bueno, portada central. La séptima entrega. La séptima entrega de los DJ World. DJ Tradictoria. Y, y eso tiene que ver con algo importante así que tengo que decirte porque yo soy del 17 y este fue casi, las cosas que me han sucedido han sido en, en 7 u 8, así, porque yo soy 17, o sea, o puedo ser 8, puedo ser 7, ¿no? Esta fue la séptima entrega y la última que se dio. Los DJ World. Sí, y la última que se dio, el, el de DJ, DJ Concept. Saluditos a DJ Concept. Aquí está. Sacaron también. Fuiste parte de esta revista que, que todo mundo de DJs quería tenerla. Ajá, ajá, bueno, o digamos, aparecer ahí. Y, y, ¿sabes qué? Esa historia está, pero, bien, ya te puedo decir como, como, como triste, ¿no? La verdad, bueno, no, 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 estuvo, o sea, estuvo como que rara, como, como el, el director, el director de esa revista, el director de esa revista, el director de esa revista escuchó un comentario. En ese momento estaba, en ese momento viene Carl Cox a México y le están en una rueda de prensa de cómo va a ser, le están armando todo. Y, ¿quiénes eran los DJs que le iban a abrir? Y dijeron, no, Mauricio Sendejas puede ser un buen DJ, porque él maneja cuatro tornamesas, si él tiene muy buena técnica. Y, y, alguien de la mesa dijo, no, Mauricio Sendejas no, porque Carl Cox pidió a alguien de bajo, 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 bajo perfil. No quiere que lleguen y, pa, 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 ahí acá, ¿no? O sea, que empiece tocando, pa, 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 acá, bien tecno, bien locote. ¿Por qué no? Él quiere algo suave y luego ya. Y el, y el director dice, ¿cómo puede ser posible que Carl Cox esté pidiendo un, un bajo perfil si él es uno de los mejores DJs del mundo, ¿no? Pero, este, no, entonces, Mauricio, él, él no. Dijo, no, ¿sabes qué? Dijo, fíjate, o sea, él fue el que quiso darme la séptima entrega y el último de los, de los, de los premios que se dio DJ Concept por ese comentario. Porque me dijo, oye, quiero que vengas conmigo y que me digas, es, y, y, tú, ¿de quién eres o dónde estás? No, ¿dónde naces? Entonces, cuando no has, cuando yo le dije toda mi historia, me dijo, no, tú te la mereces. De verdad, tú te mereces esto. Yo no sé por qué te han querido esconder durante tantos años. Imagínate, hubiera sido un, un, un parteaguas importante para que tú te, estuvieras presentándote con uno de los mejores DJs del mundo, tú como, como mexicano, pero, pues, así es México. O sea, yo te la voy a dar.